Yo recuerdo que en otro era un 22% de personas que se tenían que cambiar de domicilio porque realmente no podían solventar la falta de accesibilidad de su edificio. Con toda la carga emocional que esto lleva de que tú eres una persona mayor, has vivido en tu piso, que realmente es el que te has hecho tuyo, que es tu propiedad y que tengas que cambiarte porque realmente al final no hay acuerdo en accesibilidad y tengas que... Hombre, es muy duro para las propias personas, pero también para los familiares.